A ti, Señor, a ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor. ¡Ven, Señor, no tardes! ¡Ven, que te esperamos! ¡Ven, Señor, no tardes! 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 ¡Ven, que te esperamos! ¡Ven, Señor, no tardes! 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 Oh, lleno de Dios, que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en piedad Oh, lleno de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz 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 CC por Antarctica Films Argentina